Hola amigos, espero se encuentren muy muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. El video de hoy es la respuesta a un reto que se llama Maceta con Familia de Mariposas. Fui invitada por el canal de Rosilú, Amor a la Naturaleza, un excelente canal. Pues bien, empecemos. Vamos a reciclar este bote, pero como tiene muchas letras, primero le vamos a dar una pintadita con pintura blanca para que casi no se noten. Ya lo corté con una cegueta la parte de arriba del balde para que tenga más cara como de maceta. Me gustó el tema de este reto porque habla sobre las mariposas. Yo escogí las mariposas monarcas que tienen una historia muy interesante. Estas mariposas hacen una migración, viajan desde su lugar de origen que está en Canadá, Estados Unidos, y viajan hasta México, hacia los bosques de Ollamel. Viajan aproximadamente 4.000 kilómetros. Bueno, y no son las mismas mariposas las que viajan los 4.000 kilómetros. Ellas se van deteniendo en diferentes lugares y se van reproduciendo. Después de reproducirse mueren y son las crías las que continúan el viaje hasta llegar a la meta. Son como cuatro generaciones de mariposas las que hacen el viaje de 4.000 kilómetros hasta México a los santuarios de mariposas que hay. Las mariposas que llegan a México a los bosques de Ollamel en los llamados santuarios de mariposas es todo un espectáculo porque es una cantidad enorme de mariposas que llegan y se posan en los árboles. Todo un espectáculo. Esta migración de las mariposas comienza como en agosto o septiembre. Es cuando ellas dejan su área de reproducción en Canadá y Estados Unidos y se dirigen hacia el sur de México. Acá donde yo vivo no nos toca ver ese espectáculo maravilloso, pero en el sur de México sí, hay varios refugios en los bosques, sobre todo en el estado de Michoacán y en el estado de México, donde el clima es ideal para que ellas sobrevivan. Y a finales de marzo y abril ellas inician el viaje de regreso hacia el norte, hacia Canadá. Y pues durante el camino, como les decía, ellas se reproducen y mueren y sus descendientes continúan el viaje. Se detienen en distintos lugares a lo largo de todo el verano. Desgraciadamente ha disminuido mucho la cantidad de mariposas. Su supervivencia está amenazada por los seres humanos con todos los cambios que hacemos para construir carreteras y eso se va quitando los lugares, sus santuarios que le llaman donde ellas llegan a reproducirse. Y no solamente es por la tala de bosques, también es por el clima, a veces que no pueden sobrevivir o que se hizo un camino y destruyeron los árboles que había en ese camino o que echan pesticidas o como les decía, que hace demasiado frío, demasiado calor. Todo eso afecta su supervivencia. Y pues aparte de que es un espectáculo muy bonito, todo algo maravilloso de la naturaleza, también tenemos que tomar en cuenta que la mariposa es muy importante para la polinización. La mariposa contribuye a la salud de muchas plantas y de flores. Si hay mariposas, quiere decir que es un ambiente equilibrado. Pues tenemos que cuidar las mariposas monarcas porque es como cuidar de nosotros mismos y para que las generaciones futuras sigan disfrutando de esta majestuosa danza que hacen las mariposas en su recorrido de más de 4.000 kilómetros. Y pues en lo que les platicaba, trabajaba y aquí quedó. Así quedó mi maceta con la familia de mariposas. Ya únicamente me hace falta ponerle una plantita. Y la plantita elegida es una plantita de amarilis en plena floración. Espero que les haya gustado este video de la mariposa monarca. Muchas gracias por ver mi video y no se vayan, que aún tenemos un poquito más. Quiero presentarles un regalo que me dieron. Es lo que le llaman unboxing, algo así, de sacar las cositas y ustedes vean el regalo y que vean qué es. El regalo me lo dio mi hija. Sabe que me gustan las plantas y me regaló esta cajita que trae como un germinador. Bueno, yo viendo las imágenes que decía empezar, tratar de empezar con las semillas, pensé que era un germinador. Pero ya que abrí la cajita, tuve la sorpresa. Y pues la sorpresa no es un solo germinador, sino cinco germinadores. Venían muy bien acomodados en la cajita. Y pues yo feliz de la vida me puse a armarlos y a sembrar. Venían un poco apretaditos. Le batallé mucho para poderlos zafar. Estaban bien, bien metidos para que cupieran los cinco en esa cajita. Esta pieza que tiene plástico verde abajo es donde se pone la tierra. Esta otra pieza es como el techo del germinador. Trae hasta un plumón para que le ponga el nombre en estas tiritas que planta sembré en cada pedacito. Este es para hacer el hoyito, una palita para echar la tierra, para sacar las hierbas. Trae todo el kit. Y estas rueditas van en la parte de arriba como para detener la circulación del aire, que circule el aire o que no circule, dependiendo lo que decíamos. Y esta otra parte que está muy dura de sacar es la parte de abajo donde va el agua para que se absorba de abajo el agua hacia arriba. Y pues no se acabe el agua porque no se evapora y queda cerrado herméticamente. Y pues ahí tiene constantemente humedad. Voy a intentar germinar unas semillas que me mandó mi hermanito de Mexicali. son semillas de un árbol que se llama piocha. Bueno, así le decimos, o así lo conozco yo como piocha, pero en muchos lugares le dicen árbol del paraíso. Como todas las plantas tiene diferentes nombres. También le dicen árbol de los rosarios, orgullo de la India. Este es un árbol de rápido crecimiento. Es un árbol que da mucha sombra. Su diámetro es hasta 8 metros de ancho la sombra. Y puede llegar a crecer hasta 15 metros. O sea, es un súper árbol. A ver si logro que me germinen porque mi hermana necesita ponerlos en su terreno. Necesita muchos árboles. Y pues apenas voy a empezar a germinarlos, pero es un arbolito que crece rápido. De aquí a que termine de construir su casa ya le van a dar sombra. Y pues es muy bueno reforestar, poner arbolitos. Siempre tenemos que andar poniendo alguno por ahí para que nos ayude a purificar el aire. Este arbolito que pretendo germinar también da flores y da unas bolitas, unas bolitas cafés, que son las semillas y esas son las que me mandaron para germinar. Se cree que el extracto de este árbol ayuda a eliminar las larvas de la garrapata. Sobre todo en los lugares donde hace mucho calor es más conveniente ponerlos ahí. Independientemente de su utilidad, también es un árbol muy bello. Y como un plus, crece rápido. Pues ya le estoy encontrando cabeza al rompecabezas. Estaba simple, nada más estaban muy apretados, por eso no los podía acomodar. Pero parece que aquí quedaron ya listos para sembrar. Aquí están las cinco cajitas para germinar. Parece mentira que vinieran cinco cajitas en una sola cajita. Y pues aquí está la esperanza de tener arbolitos. Cinco por... A ver, ¿cuántas traía? No me acuerdo. Tres, seis, nueve, doce. Doce cuadritos cada uno. En todos puse dos semillas para si no crece una, crece la otra. Voy a cruzar los dedos para que sí germinen. Y bien amigos, muchísimas gracias por su tiempo. Si llegaste hasta aquí, déjame una plantita en los comentarios. Gracias por ver mi video. Nos vemos en el siguiente. No olvides dejarme ese poderoso like que a mí me sirve tanto. Gracias. Bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.